Cada lugar tiene una leyenda. La Llorona ha convertido a Xochimilco en un lugar peligroso y lleno de tristezas. Prepárate para vivir la historia más escalofriante de todos los tiempos. El espectro de la Llorona tiene atemorizado a todo el pueblo de Xochimilco. Muchos niños han desaparecido a manos de ella. Por favor, ayúdenos a terminar con esta pesadilla. Esta temporada de muertos. Los héroes de la leyenda de la Nahuala. Tratarán de escapar del canto de la Llorona. Y de ella. O sea, hello. Los Nahuales de la aventura anterior. Descubre la verdad detrás de la leyenda de la Llorona. Y mis pistaches, mis cacahuates. Y ahora tú, parece que viste a la Merita Llorona. ¡Gracias! 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 Gracias.